Quiero pedir que todo el mundo en este estadio Encuentre un lugar sobre sus rodillas Porque esta noche la estamos culminando Arrodillados delante del Señor Le pido que donde quiera que usted esté Busque la manera de poder estar sobre sus rodillas Para darle homenaje a Jesús Ahí donde usted está Vamos a darle amor Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Como tú Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida 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 Y damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú Fuimos creados para estar de rodillas delante de Ti, Señor Traemos nuestras coronas y las ponemos a Tus pies en esta noche, Señor Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin Soberano y sublime, eres nuestro salvador Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin Soberano y sublime, eres nuestro salvador Damos honor a Ti, damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú 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 Tú eres Dios eterno, admirable, eres el Señor 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 Tú eres nuestro Padre Porque no hay otro Dios Como Tú Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor Proclámalo